Hoy vamos a hablar de velocidad y vamos a hablar de la escadera y vamos a ver cuanto la escadera es importante, muy importante para correr veloz si quieres correr veloz tienes que aprender a usar la escadera para correr la escadera es muy 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 importante para presionar para que tu puedas presionar muy bien con las piernas, con el pie tiene que presionar también muchísimo con la escadera, presionar con la escadera tiene que mover bien la escadera, se puede correr normalmente sin usar la escadera y vas a correr así, ya tu no usas la escadera nada más porque la escadera está así si tu vas a usar la escadera y haces esto, tú vas a moverla tu vas a presionar, claro que si yo hago esto, si hago esto, voy a presionar así si voy a presionar con la escadera y volviendo esto, voy a presionar mucho más lo que tienes que hacer es esto, si tu ves mi escadera va a mover así tienes que atacar con el pie así y cuando tu vas a presionar, tienes que presionar también con la escadera con la escadera, ya y vamos a ver, vamos a ver que mi escadera ahora está a la izquierda y ahora va a presionar a la derecha y siempre esto, ta 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 y si tu haces esto, cuando tu vas a presionar muy 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 bien y mucho mucho más puedes pensar, si esta es las piernas, voy a presionar con las piernas y esta es la escadera sin usar la escadera, voy a presionar así, si voy a usar la escadera, ya, voy a presionar así y después con la escadera, así, ya, y tu puedes pensar, si yo hago esto también con la mi cadera la escadera es muy fuerte y para correr veloz la escadera tiene que entrenar a la escadera, la escadera tiene que ser muy 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 fuerte y si tu vas a usar la escadera, claro que tu vas a presionar mucho más, puede ser poder estar muy muy alto y estar ligero y correr mucho mucho más veloz hay para, como aprender a usar la escadera, cuando tu vas a mover, tienes que pensar mucho más a la escadera, piensa que tu vas a presionar muchísimo con la escadera la escadera es que la escadera está delante, ya, eso es eso, la escadera, cuando tu vas a correr, la escadera tiene que estar adelante esto es mucho muy importante porque si tu vas a correr así es muy bien, ya, si la escadera está arriba, tu vas a hacer esto y tu vas a frenar, ya, esto es muy muy malo, ya regla número uno, ya, la escadera está delante, ya, y la espalda está arriba, ya, y vas a hacer esto, ya, de presionar con la escadera hay muchísimo ejercicio para para usar la escadera y vamos a verlo en el próximo video ¡Gracias por ver!